Sinceramente ofendías con esa urgente necesidad de pensar en el nido, de forjarte un hogar El tiempo de ti ha conseguido minar tus fuerzas el ideal Y una belleza celestial envuelta en ador de soledad Dame, 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 dame un chupito de amor Dame, 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 dame un chupito de amor Era todo tan bonito ir descubriendo cosas en él Oírle recitar besos fortuitos que emborrachaban y hacían bien En vez de rimas quejidos, un poeta que cansado ha nacido Rompe la quietud desde tu hogar un tirano de moco y pañal Se ha secado tus pechos, dime ahora qué le das Vino como vienen pocos, capulito de pompa y ajuar Que se ha rendido a unos brazos abandonados de los demás Dame, 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 dame un chupito de amor Levantamos nuestras copas por venidero, por ilusión Pero lo haces perdiendo mis ojos, no vaya a ser que te hiera el color Con ese aire de suficiencia, sabes de sobra que no te va Dame, 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 dame un chupito de amor Dame, 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 dame un chupito de amor Pido perdón si he excedido o el nombre de la amistad Salí de mi conectido y te cante esta verdad Siendo mío, siendo mío y resalido, ¿qué crees que debo cantar? Dame, 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 dame un chupito de amor 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 Dame, 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 dame un chupito de amor